¿Qué creen? ¿Qué creen que me pasa? Grabé un video y lo borré. Lo borré literalmente. ¡No inventé! Vean, es que en el video había grabado que íbamos a explorar la casa esa, la última que ven. Esta. La de... que tiene como un sombrerito. Exploramos esta. La del honguito. Y exploramos esta. La del lado del honguito. Y ahorita vamos a explorar esta casa. ¡No! ¿Por qué borré eso? Sin querer. Bueno, vamos a entrar a conocer... ¡Ay, qué bellos tan los colores! Pero, ok, me gusta. Siento que no combina mucho, pero ok. Está bien. Es aceptable. No sé para qué serviría esta sala, pero ok. ¡Ay, qué cute! Es como la cocina aquí. Oh, bueno, ¿dónde comen, pues? Aquí, oh, aquí sí es la cocina. ¡Guau! Es como muy... muy... ¿cómo se llama? De muchos puentes. ¡Ay, miren! Estoy hasta mero arriba. ¡Hola, chicos! Ok, ya. ¿Dónde se lavan las cosas? Baño. Ok, interesante. Ajá. La camisa, la camisa. ¿Aquí qué es? No sé qué es aquí. Bueno. Se supone que esto se abre... La puerta se abrirá cuando las diferencias sean las mismas. No entendí, pero ok. Ok. ¡Guau! ¡Qué bonito! ¿Por qué escalera me voy? ¡Por Dios! Por esta. Oh, bueno. Sí, por esta. Oh, bueno, no. Mejor por esta. Vamos a ver. Oh, un cuartito. Esto siento que me enreda. Siento que como que no sé a dónde ir. Voy para acá, voy para allá. Es enredoso. ¡Ay, un mini jardín! ¡Qué bello! Aquí vamos a subir. No puedo subir. No puedo subir. No, no puedo. Oh, es que creo que es del otro lado. ¡Ay, me caí! Espérense. Espérense, espérense, espérense. Ándale, sube, muñeca. Ajá. Y subimos. ¡Ah! ¡Ay, no! ¡Este me encanta! Divino. Ok, volvemos a bajar. ¿Qué onda con esta casa? Tiene un montón de pasadizos y ya no sé ni dónde estoy. Esto sí está bien para unas escondidas. Quiero jugar a escondidas. Ah, no tengo amigos aquí. Nadie se está conectando de todos los amigos que tengo, por Dios. Ah, esta puerta lleva hacia otro jardín y por aquí baja a sabes dónde. Y... Y... ¡Oh, wow! Lo que sí me está intrigando es lo de la... ¡Wow! Ok. Ah. Ok. Es que a mí me intrigó una cosa. Ay, ¿dónde estoy? Ya me perdí. Por aquí ya le di. Es esa puerta que está allí. ¿Por dónde será la entrada? ¿Será por abajo? A ver, vamos a ver. Pues no, creo que no es por aquí. Pero, pues, a ver. Pues ahí ya exploramos. Pues no se vio nada. Yo creo que no. Bueno. Aunque... A pesar de que esto es un poco revoltijo. Está chido. Sí. Súper chido para jugar a escondidas. Ok. Siguiente casa. Dice. Ten cinco amigos en el mismo servidor o el paso de carreras. Para desbloquear. Invitar amigos. ¡Oh! ¡Oh! Vamos a invitar a todos. Listo. No se puede enviar la invitación. Bueno. Vamos a poner por mientras esta casa. Se ve un poco rara. Pero vale la pena explorar, ¿no? ¡Ay! ¡Qué chido! Parece como... No sé. Una rueda de la fortuna. Yo qué sé. Bueno. Esta se supone que... Es un poco cercano a Team Kevin, yo digo. Porque tiene calabazos y así. Como de octubre. Algo así. No. Pues yo no sé. Ok. Subimos las escaleras. ¡Wow! ¡Qué bonito! De fuera no se ve tan bien, pero me encanta por dentro. No es cierto. ¿Qué? ¿Otra habitación secreta? Mira. ¡No! ¡Se puede subir! Miren, miren, miren. Se puede subir, se puede subir. ¡Miren! Estoy hasta acá arriba. ¡Ay! ¿Qué me está pasando? Algo me está pasando. ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Me estoy cayendo! ¡Ayuda! ¡Ayuda, mamá! ¡Ayuda! ¡Wii! ¿En serio? ¡Ah! Ok. Vamos otra vez donde empezamos. Ajá. Vamos corriendo, corriendo, corriendo. ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, María! ¡Corre! Ok. Va. Ajá. Ya estamos en la habitación. Vimos que era muy bonito. Y así. ¿Y aquí qué es? ¡Ay! ¡El baño! Pues sí, que nos falta el baño. ¿Y por qué tiene que haber ventanas en el baño? ¿Y las más grandes del mundo? No, pues qué privacidad tan grande. Ok. Ya. Ya regresamos. Eh. ¿Aquí no se va de otro lado? ¿No? Eh. ¡Qué chiquita! Yo esperaba más de ella. Bueno. Pues sí, está bien. Me gustó. Está linda. Bien. Siguiente casa. Vamos a bajarla hasta mero abajo. Y. Listo. Ajá. Vamos a ver esa casa cómo es. Yo no sé cómo es esa casa. Hmm. Hmm. Ok. Y una habitación. No me gustan los colores. Esos colores, pero como para decoración. No sé. Siento que como que no. Ah. Música. Hmm. Ok. Está bien. Pues cada quien tiene sus gustos. Yo prefiero que sea como más. La casa como más. Ah. Digamos que. Más. Ay. Salud. Este. Gracias. Pues como más. Colores estéticos. A mí. Casi no me gustan estos colores. Oscuros así. Bueno. Pues. Negro y rosa sería perfecto. Yo diario produciera eso. Porque. A mí me encanta Black Pink. Entonces. Por eso sería perfecto. Ah. Me gusta por esto. Esto me gusta. Esto. El closet como para ropa. Eso me gusta. Me gusta. Me gusta mucho. Ajá. ¿Qué tenemos por aquí? Ay. Este sí me gusta. Es un trébol de cuatro hojas. O sea. De buena suerte. Y me gusta. Me encanta este. Este va a ser mi cuarto. No creo que vaya a poner esta casa. Pero. Ese me gusta. Ok. Y el baño. Ajá. Pues creo que eso sería todo. Bueno. Vamos a lanzarnos desde el balcón. Para más rápido. Porque yo no quiero regresarme desde las escaleras. No. Qué aburrido. Ok. Siguiente. Ok. Siguiente casa. Hasta abajo. Hasta abajo. Hasta abajo. Hasta abajo. Esa casa. Sí. No te manches. Está bien padre. Madre. Ay no. Sí. Me encanta. No manches. Tiene siete pisos. A ver. Vamos al piso dos. No. Piso uno. ¿Qué pasó? No pasa nada. A ver. Creo que no lo apreté tan bien. Uf. Ya está. Sí estamos en el piso uno. ¿No? Ay mira. Qué bonito. Vamos a poner algo más Roblox. Algo más típico. Ya. Número dos. Número tres. A ver. ¿Qué tenemos por aquí? Qué bonito. Es como para hacer una fiestita. Ay este está perfecto. Ok. Cuatro. Bañera. Ok. No sé qué sé. Oh es para poner los manitos. Ay es que este cuarto me encanta. Es que me gusta por el conejito que tiene. De recámara. No es algo que yo quiera poner. Pero está cute. Ok. Pienso que no es algo muy necesario que digamos. No. ¿Quién es Hada Gamer? Ay no inventes. Esto es. Sí. Divino. Me encanta. Ok. Espera. ¿Tiene dos para Gamer? No. Bueno está chido. Helicóptero. Aquí llegan los helicópteros. ¿Tengo helicóptero? A ver. Creo que no eh. No. No tengo. Bueno ya. Nos lanzamos desde aquí. A ver. Wui. Ah. Ay ya me lastimé. ¿Ven? Bosh. Ahora voy a caminar así. No. A ver vamos a. Moda. Así para nomás estar normal. ¿Por qué? Y ahora que me pego. Tengo que estar así. Lo que no me gusta es que. No se ve como que camino. Se ve como que me estoy. Que me estoy arrastrando. Como si me. Alguien. Algo me estuviera moviendo. Bueno. Ah. Ya terminamos de ver todo. Entonces ya. Siguiente casa. Bajamos. Y. Esta casa. Wow. Esta si se ve muy bonita. ¿Por qué? Por Dios. Ah. Mira. Ok. Primero vamos a ver lo de abajo. La cocina. Ay. Me encanta esta. Ay. No inventes. No. Tiene los de estos. Dejalo. Kitty. Me encanta. Me encanta. Me encanta. Es como una casa de gato. No. Esto. Esto es divino. Divino. Esto se merece un 10. Es como de pets. Más o menos. Y me tenía que lastimar. En serio. Bueno. Ok. Vamos a ver aquí. Qué cuartos tan hermosos. No. Qué bonito. Yo quiero todos estos cuartos. Qué bonito. Y creo que también lo puedes pintar. Baño. Ok. Afuera. Ah. No sé cómo se salga afuera. Según yo es por aquí. Pero no se abre esto. Oh. Ya se abre. Mira. Tienen. Ay. No. Esta. Esta es mi casa favorita. Ah. Eso ya lo vimos. Ay. No es cierto. Tiene esta cunita. Ay. No. Qué bello. Y es de Hello Kitty. Es lo que más me encanta. Y. Sí. Esta es mi casa favorita. De hecho. Digan. Ay no. Qué feo. Pero. Está hermoso. Qué les pasa. Uh. Miren. Estoy en el baño. Ok. Ah. Eso es como tipo jacuzzi. No. Ay. Qué chido. Yo quiero tener una casa así. Con jacuzzi. Que se vea hacia arriba. Y misca. Y mi recámara de Hello Kitty. Y toda la casa llena de estrellas. Ah. No es cierto. Pero. Sí está chida esta casa. Y creo que ya no hay más pisos. No. De hecho no. Bueno. Siguiente casa. Eh. Vamos a bajar. Yo no voy a poner las casas que ya conocí. Entonces. Vamos a poner esa. Like si quieren que explore esta casa. Ok. Bye.